Receta caras radiantes. Esta mañana nos estamos comiendo un delicioso y nutritivo desayuno. Es un guisito, es un guiso que contiene chuguas. Estas partes rosaditas que ustedes ven son chuguas. No son salchichas, métamela bien. Vean estas son las chuguas. Y tenemos también cubios o nabos, otras personas les dicen nabos y tenemos maíz. Tierno, tenemos maíz, mucho cilantro, cebolla y tomate. Además de eso unas pizquitas de aoyama. ¿Y eso verdecito qué es? El verdecito es algo que nosotros decimos culantrón o cilantro. Es el que se encuentra en el piso. Eso, eso es. Entonces, ese desayuno también tiene cebolla verde, cebollita verde y tiene mucho amor. ¿Para qué? Para que podamos tener caras radiantes, llenas de salud, alegría, gozo, paz y amor. Paz y gozo. Y lo acompañamos con las arepitas que hacen en la esquina. Maíz 100%, ¿verdad, Gladitos? Eso lo hacen con maíz molido, ¿verdad? No, es molido. Maíz. ¿Lo hacen cómo? Asadas al carbón. Asadas al carbón. Dios con nosotros y nosotros con él. Gracias, Gladitos, por acompañarnos y compartir con nosotros estas deliciosas recetas. Que quede claro que estos rojitos no son chalchichas. Gracias. Gracias. Gracias.